Disparase... ¡Ay, en la verga! ¿Dónde hay un camper? ¿Quién se ve? Pinsa, ¿no? ¡Pinsa! ¡Ay, wey! ¡Acá de comer! ¡Ya sé, wey! Pero mañana voy a pedir una pizza ¡Ah, tío! ¿Esto no hace que tenga pizza guardada, eh, wey? Nah, pero es pizza guardada, ¿no? Bueno, si es de un... Dos días, tres días, se aplica, pero ya... Una semana... Ah, no, entonces sí se aplica ¡Oh, shit! ¡Para atrás, para atrás! ¡Ah! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué! ¡Ah, el cañón, ¿verdad? ¡Bomba! ¿Por qué estás hablando así, Nefi? ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Estás hablando así como bomba! ¡Bomba! ¿Hablas como yucatecos, no? ¿Hablas como peruan? ¿Chucatecos? ¡Jajaja, como peruan! ¿Hablas como bomba? Y te llevó al pinche sentinela, wey ¿Quién, tú? Sí, wey ¡Cuidado! ¡Es un soldado enemigo! Casi me truena, casi me truena el pinche cañón, eh ¡Atención! ¡Ese soldado es del enemigo! ¡Aaah! 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 ¡Qué verga! ¡Ya una ametralladora! ¡Adiós! ¡Eso es un jinete del enemigo! ¡Escóndete Nefasto! ¡Escóndete! ¿Aquí lo mataste? ¡Ah! ¡No lo maté! ¡Wey! Están güey ahí... Están güey ahí... Están güey ahí... Están güey ahí... Están güey parados... Están güey parados... ¡Ah! ¡Wey qué pedo ahora nos mandaron al equipo malo güey! ¡Revisé las tres esquinas gato! ¡Méanlo César! ¿Qué le pasa a ese güey? Está ahí el lag güey? Ahí sí está muriendo... Ahí sí está muriendo... ¡Ah! Ya se sale... ¡Ah, es Mr. Mouse! ¡Mr. Mouse! Ya pueden levantarme! Estás bien amigo! Levantarme... Levantarme... Mirá, ya... Le crece activo alguien a tu cuerpo güey... ¡Primeros auxilios! ¡Que te ponga en el prendaje! ¡Gracias! ¡Pinchis caballos! Hay que tener que acordar aquí... No... De acuerdo con la perra madre... ¡Puedo tratar tus heridas! ¡El avión! ¡Casi! ¡Chingado! Todavía fuera Tomamos el objetivo dragón Podemos ir a... Allá ¿Qué pedo? ¿Qué pedo es un tanque? Vale J Esto fue una putiza wey ¡Tranque enemigo a la vista! ¡Tranque enemigo a la vista! Me lo están metiendo bien ricos ¡Ah! ¡Aletron se pinche tanque a la mierda! ¡Un bombardero del enemigo! ¡Ah! ¡Ve por delantero amigo! Bueno puede ser me hicieron por atrás ¡Vamos! ¡Vete si tu puedes! ¡Se bajó! ¡Se bajó! ¡Se bajó! ¡Un bombardero! ¡Allá arriba! ¡Vamos por su derecha! ¡Vamos por su derecha! ¡Vamos por su derecha! ¡No! ¡Vamos por su derecha! ¡No! ¡Estás quieto! ¡No! ¡No! ¡Que trajes wey! ¡Cálmate! ¡No! ¡Vi un avión enemigo! ¡Se volvió loca wey! ¡Mi folla en tu boca! Ya, wey, satisfecho. ¿Querías sentir qué? ¿Su glándula en su paradojo? Quería sentir pelitos. Le gusta que le rasquen el ombligo, wey. ¡Para adentro! ¿Sí? Ok. Ok. Sí se volvió loco, wey. Ay, estoy haciendo puertes. ¿Eso es el poder del glándula en el paladojo? Sí, wey. Sí, es. ¿Cuándo se los pongo? Adquiero un poder enorme. ¿Qué pinche tanque? No, 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 no. ¡No! Pues voy a ir hacia él, que ya es como miro que... ¡Oye! ¡Pam, patrón! ¡Pam, patrón! ¡Pam, patrón! ¡Eh, pedo! ¡Me quitaron toda la mierda! Sí, wey. Es el pinche bombardero, el pinche Oval 57, wey. ¿Y por qué no lo toman? ¡Pam, pinche avión a la mierda! Ya, ya se cayó. Ah, pero ya cayó. Voy con el... ¡Pauld! ¡Eh, Paul, ¿ustedes manejaron? No, esta no. Ya valimos, ya, ya. ¡Alcanzo a ver un tanque! ¡Pam, patrón! ¡Ah, patrón! ¡Oh, patrón! ¡Oh, patrón! ¡Oh, patrón! ¡Bájate la mierda! Hay un imperio, ¿no? ¿Qué pedo? 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 Salimos, perro. Al que sea... lastimando un poquito de tanque... ...papalé mal. ¿Qué pedo? ¡Pinche lanche, wey! Pero me mató su pinche novio con la chau chat. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ya? ¡Bien! Aquí creo que sale... Hay alguien por aquí. ¿Sí? Ah, sí. ¡Oh, shit! Ya sé de qué lado están. ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos al party! ¡Está hecho la bomba! ¡Ahí vienen! ¡Ya miró uno! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Muerte, hijo de puta! ¡Está un soporte tirado en el suelo! ¡Está un soporte tirado en el suelo! En cerca de la bandera. ¿Se ve? Sí. ¿Dónde está la bandera? ¿Dónde está la bandera? Ya está medio ahogado. ¡Ahí! ¡Es un médico! ¡Es un médico! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡Ya miré, ya miré! ¡Muerte! 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 ¿Y el médico también? ¡Ese! ¡Ah, no! ¡Ah, este que mató! ¡Ah, bien! ¡Cuidado mucho más! ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! ¡Ah, que la verga! ¡Ah, que la verga! ¡Ah, ahí está! ¡Ah, ahí está! ¡Ese murió! ¡Ah! ¡No están! ¡Ah! ¡Una ametralladora enemiga! ¡Eh, que pedo! ¡Vieron soporte ahí! ¡Ese me quedó a otro lado! ¡Ese me quedó a otro lado! ¡Ese me quedó el soporte! Me ayudó a otra arma que no era miya! ¡Me quitaron mi arma! ¡Vieron el tanque! ¡Voy a ser! ¡Voy a ser! ¡Oh, shit! Me quemaron! ¡Y me mataron! ¡No! ¡Ya! ¡Está, está. ¡Está! Oh, me estoy quemando otra vez. ¡Ah, me quemó! ¡Ay, chingada! Maten a ese soporte que es en serio. ¡Chinga! Estamos en E, güey, de aquí nosotras. Es como que ni en cuenta con C. ¡Esto es un enemigo! ¡Un bombardero enemigo! ¡Cuidado! ¡Oh, shit! ¡Viene él! ¡Oh, buena! ¡Nespasto! ¡Los primeros auxilios! ¡Quédatelo! ¡En la casa! ¡Hala! Desde C casi, casi me mataron. Hay un pendejo en R de la casa. A la verga. ¡A la verga! ¡A la verga, perro! ¿Quién sigue en E? Yo no. ¿Nadie? Hay un güey rodeando para A. Están agarrándose, nice. Hay un tanque para A. ¡Ah! ¡Mírase! ¡Mírase! ¡Ahí viene un tanque activo! Están campeando ahí. ¡Ah, cabrón! Es un médico, ya lo vi. Necesito llegar a las casitas de C por un tanque. Eh, no, porque hay un tanque para ellos. Para C, pues no hay pedo, pues este... Hay un tanque para allá, bien. Un tanque. ¡Destruyenlo! Estrilo, tú, tú, ese tanque. Güey... Trae un tanque impersonal. De esa madre trae tirabolitas. ¿Ya está con esto? ¡Tirabolitas! Así que es suficiente. ¡Güachooo! ¿Cuáles son sus órdenes, Señor? ¡Falma! ¡Para la pierna! ¡Falma! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahhh! 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 ¡Punto anterior! ¡Digo pinche! ¡Gombardero! ¡Oruga terrestre es uno de ellos! ¡Por allá! ¡Es un tanque enemigo! ¡Pow Patrol! ¡Pow Patrol! ¡Ahí está el pinche tanque! ¡Ahí está el tanque en el fin! ¡Ah, mira! ¡Lo sé, lo sé! ¡Aquí hay primeros auxilios para ti! ¡Aquí tienes! ¡Primeros auxilios! ¡Tiene alguien! ¡Primeros auxilios! ¡Úsenlos amigo! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Toma esos primeros auxilios! ¡Ah! ¡Ahí sigue! ¡Me va a matar! ¡Esto es por aquí, chinga! ¡Ahí hay algo de primeros auxilios! ¡Ah! ¡Ahí hay algo de primeros auxilios! ¡Ah! ¡Pinches! ¡Pinches aviones ese! ¡Qué aviones ese! ¡Tienen diferentes armas esas cabrones! ¡Son hackers! ¡No! ¡No! ¡Pues es que después de cierto... ¡Oh, ching! ¡Oh, ching! ¡Oh, ching! ¡Oh, ching! ¡Me está pegando! ¡Oh! ¡Es el puta tanque, man! ¡Ah! ¡Se ha agotado la mitad! ¡El enemigo tiene la ventaja! ¡Yo sé! ¡Tenemos un tren blindado en camino! ¡Debíamos ir todos! ¡Seis! ¿Qué? ¡Ah, no sé si vas! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Ya no quiero nada! ¡Ya no quiero nada! ¡Ya no quiero pena! ¡Oh, qué perra! ¡Que no te maten! 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 Ya llegué, ya llegó tu padre Voy por ese pinche tanque Órale güey, muébrase perro Dame vida perro, dame un cótex Dame un cótex Puto avión Es que si no hay nadie También está tirándolo Tirándolo Ahí está otro no Bueno, me voy a poner ¿Qué? ¿Ya trajo el tanque? ¡Un kilómetro de tanque! ¡Cuidado! ¡Un explorador! ¿En dónde? ¿En B? No en A No sé ¿Se dio toda la crita del tanque o no? Venga la B ¡Vamos a capturar el objetivo! Llegarle a una moto que está en A y huirá a C Esa moto es mía Esa moto es mía ¡Ah! Güey, nadie le dispara al puto Sentry ¿Por qué le tiene miedo? Yo le dejé un mensaje al mentado ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Chemo? ¡Voy, voy, voy, voy! ¿Hacia dónde? ¿Sí? ¡Vámonos! ¡Ah! Le dejé un mensaje al penejo que anda llorando y llores en Charme ¿Me anda llorando, güey? ¡Dice el objetivo, trago! ¡Dice el objetivo, trago! ¡Dice el objetivo, trago! ¡Dice el objetivo, trago! Y él le puso un mensaje de que, por favor, reflexiona a lo que está diciendo y se concentra en su lado Sí, güey Disculpe usted, caballero Disculpe usted, caballero Disculpe usted, caballero Debería guardar silencio, por favor ¡Ay! ¡Casi lo atropellamos! ¡Ay! ¡Me mataron! ¡Jajaja! ¿No están los putos aviones? ¡Jajaja! ¡Ah, shit! Y le iba a atropellar Ya, pedo, vamos de bien ¡Ah, madre, güey! ¿Era tormenta de arena? A ver... Voy a poner un explorador para... ¿Y cuánto lleva ese vato? A ver, ¿quién? Tío El camper en una montañita bastante de... ¿Te veis ahí? Ya De reír Ni lo ven, no es tío ¡Vean allá! ¿Está grabando? Me quedo con la tormenta de arena Debo cargar el primero Eh, salió ese vato ¡No! ¡Puedo ver un doctor! ¡Ey! Te tiro la tormenta de arena ¡Andy, cabrón, papá! Estos son malos ¡Hale, güey! ¡Hu! 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 Ya no lo veo, ahora ves, no lo veo Perdimos el objetivo va lleno Ni madre de... En chingo en B Si, un kilo Vamos acepto Bueno, de hecho voy a... Eh... De hecho si ¡Mete la mierda! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Estamos perdiendo el objetivo dragón Ah, me he volado nunca en tanque A verla a veces Quiero aceptar para apagar El, el, el tren arroyó un tanque? ¿Qué pedo? Si se puede, si Si, estaba en tanque Ahí Desapareció Ahí wey con el gis Me voy a bajar, me voy a bajar Bájate a la mierda, pey Ah, le dejé pegada una mina lapa al tanque Bye A la verga Qué rico ¿Se truena? Si wey No lo maté La mina lapa, wey, si truena bien rica Estamos perdiendo el objetivo centauri Eh, mira ni madre, wey No wey No wey No wey Solo, verga Perdimos el objetivo águila No vamos a que... Eh, eh Acabá la jet De hecho, sabes, sirvió la tormenta arena por los aviones Los valles de los aviones ya andan valiendo ceros, así que... Anda un wey por aquí Sí Está en la casa, está en la casa Ah, una esquina, eh De soporte A ver, aquí tiro una bengala Está ahí, te digo, tiro una bengala Mátenla a la bengala, no, 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 no No, no se vea En dónde Ya, ya, ya lo mataron Wey, nosotros estamos en eh No mames Y sin nebre Te va hombre, ya no estoy llorando Voy a... pues voy a D ¿Qué más? Pues ahí voy a D Pues ahí voy a D, yo también Ahí está un trupe, mira Lo estoy sorteando, lo estoy sorteando, lo estoy sorteando, lo estoy sorteando, lo estoy sorteando Ya no le pude hacer nada Vamos, vamos, vamos Vamos, pero suelta bala Voy a matar a su coño Ahí va, una granada A huevos, le llovieron granadas eso, wey Perdemos el objetivo, sentado Pero no se murió Ahí está Ahí está, ahí está el frente upper Ya lo maté al frente upper Ya está en la casita Hay un... Un scout ahí en un trupe Voy a hacer en lo que ustedes están A ver... Es gente una bengala Listo Ah, la verga me mataron Estoy en otra casa Están quitando F Están quitando F Está bien Air intentará A ver qué está en F Es todo, es todo, es todo, es todo Perdimos el objetivo Fenix Mártelos a los DC, mártelos Un combate Un combate Ya lo mataron nunca más, han metido Ahí, ahí, ahí Que pues esta en ese? Si Ah esta flacido Bombardeo, bombardeo Bombardeo, bombardeo, bombardeo Alcance de ahí Me mató Donde viene? Esta avión hace bien Ahí viene otra vez, ahí viene otra vez Ahí voy para ahí Eh, eh, eh Ah ya no alcance a llegar ahí Se terminó la La arena, osea Vaya, nomás se terminó la arena y llenó tres Los putos aviones Ya entró nuestra cosa Vamos allá Que verga, que verga Me va a matar a mi, voy saliendo No mames Vaya Vaya Ahí viene un bombardero y viene un tanque por D Y una moto por D Hay que tomarla Ahí van, ahí van tres aviones así Tres aviones así Vamos a defender, pero estrelló a loben ¡Tanque enemigo! Güey, me atropelló Me atropelló un avión, güey Que pedo Chido. Oh dale, tronó ese pinche tanque de mierda. Eh wey, ¿por qué lo tronan? Yo lo quería tronar. Aviones, pónganse buses con los aviones. Márcanos. Vamos a quitar una. Ahí voy a caer para ello. C, C, C. C, 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 C. Nos están quitando C. Defiendan este objetivo. Ok. C, 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 C. Ay no seas mamo. En la pura esquina nefasto hay uno. Ahí donde está mi cuerpo. Ya se fue, ya se fue. Hay un gran carrito. Y los tronaron. Capturamos el objetivo águila. Asalto para tronar tanques. Ya montaron esto, güey. Hay gente en las montañas, eh. El objetivo es el tablo. Mira, mira que están. Ya sé quién es el pinche camper. Espero que está ahí. Si le pegué porque no le bajé. Porque no saca, le bajé vida si le pegué. Es un pinche bombardero de todos. El pinche abriendo el ataque. Vaya, ha tombado en el puto. Bombardero, güey. Vaya, como vale verga. Es que verga me están... Ese soporte que está allá. Hay que tumbarlo en la goma. Voy a poner el sniper. ¿Cuál soporte? Perdo mucho C. Ya la fueron a matar. Ya la fueron a matar. Si, ya la mataron, ya la mataron. Espera, un tivagging, 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 tivagging. Hay unos snipers allá en NF que están disparando hacia ahí. Hijo de su puta madre me van a matar. Nada, nada, nada. Aquí nos mataron, aquí nos mataron. Estamos defendiendo el objetivo. El tanque que estaba aquí de trono. No sé. Eso, eso, eso. El bombardero limpió, el bombardero limpió. Vayan por C. Con un soporte acá tirado. Ahí está. Ahí está, Simón, Simón. Hay que... Hay que cuidar el minche cabrón. En el avión de ataque. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estoy buscándolo. No sé, no sé. Yo estoy buscándolo. No sé, no sé. ¿Ten que salí por uno? No sé. No sé. Tomamos el objetivo, sentado. ¡No, no, no! Van a empezar a venir de ahí. Sí, agarrarlo de aquí. La montaña es otra vez, ¿verdad? ¡Ese es el objetivo! ¡Captúrenlo! No, seas pendejo. A la verga. A la verga. A la verga. Tengo que dar un cigarro. A la verga. ¡Ja! ¡Valiste verga! tanque hunter allá hay un soldado de asalto mate al tanque te invito va el rumbo para lo que hagamos de jugar voy a poner un cigarro, ah no, ese es el Pogluer tengo ganas de unos hot dogs compra para hacer y hazlos si, 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 será más barato lo malo es de que lo me atas, que lo, ah ya no, porque lo hice pero barato, pero barato bueno, lo que sale caro es el tocino si compras ese de carterita si compras a granel te sale vara, pero si es de acá si, el tocino por lo general si esta carillo este, cuando compro para acá hamburguesas es como que ah, ya no vuelvo a ser ah, pero pues es un lujo si, 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 no es como que vas a comprar tocino todo el tiempo no me acuerdo en que película había un wey que estaba discutiendo de que hey, por qué, por qué los paquetes de bolón, de winnie no se concuerda con el número de panes que hay de nochebuenas para que compres más esas preguntas que me dejan dormir por la noche ok pues, no todos los winnies son para hot dogs ok, listo, 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 listo me ganaron todo vamos a subir en un avión comenos, comemos ese pinche avión con permiso no, permiso con permiso Hijo de tu madre, que no chingo Ihhh, va a ser el pinche oval La chingada Ya no puede avanzar en mi carro Ay nos están disparando de una serie Es que un pendejo se bajó del avión Y dejó el pinche avión acá A su suerte ¿Te siguen en serio? Fue el que me tumbó mi vehículo Oye, oye, oye No canse a bajarme Estas bien pendejo Estas bien pendejo Estas bien pendejo Me voy a cerrar una puerta Me voy a subir en el caballo Me voy a subir en el caballo Me lo quitaron Bueno, mira también Me voy a subir en el caballo Me voy a subir en el caballo Me voy a subir en el caballo D Está adentro, está adentro Ahí va por la puerta Hacia D Creo que ya lo tronaron Seguí a lo tronar Pero dejó huevecillos Huevecillos de India Cierra la puerta No miró a nadie Ya los mataron No dejan nada Está adentro Está adentro Está adentro del avión No, eso todo es directo Hay un kit sentinela Disponible cerca de tu ubicación No, no, no No, no, no No, no Chicos está adentro del avión ¿Por qué la abre? Los güey Oh, recorriendo Corre Corre Ah, qué verga pinche avión Bien, va complet Ando en un avión ahí jodiendo, el bombadero va a tirar huevecillos, ya sabes Ese avión, ese avión va a tirar a raza, ve Me quedo ahí, gracias Nada están surtiendo allá del otro lado, ve Salante aéreo por ahí salió Oh shit Mira J2, ¿por qué me encerré la aérea? Hoy estoy pegando barba ¡Ah! ¡Qué la mierda! Ay Dios Ahí viene un avión a pegar nuestra arriba Ya chingay, ya chingay Oh, turn around, ya chingay, ya chingay ¿Quién es el avión? ¿Quién es el avión? ¿Quién es el avión? ¿Quién es el avión? Ahí va, por favor, dame a la... Qué pobarde ¿Esto médico? Trampita ahí Estoy viendo ahí todo rojo Estoy viendo con ojos de paul Con ojos de charingan Charingan Ese güey salió volando, qué rico Y se ve ahí ¿Ey, o qué? No la los tiramos Me murió la massacre que está ahí vaina No te lo pierdas No! De... debajo Chucha ¡Punto tanque! ¡Punto tanque! Ahí voy con el... No voy a ser, no voy a ser Al tanque para que se ve para atrás ¡Ay cabrón! ¡Ay me pego! ¡Qué pendejo! Pero si le pegue Pero le hice 13 de daño Por favor Ahí se subió un atletis Quiero meterlo ¿Está en el techo o qué pedo? Le pegue al piloto Pero no lo maté ¡Hola tanque! ¡Hola tanque! ¡Hola tanque! ¡Tanque! ¡Dos! ¡Cayeron en mis trampas! ¡Tres! ¡No! 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 Aquí donde estoy yo hay balas, doy una cajita ¡Ah! ¡No hay balas! ¡Aquí donde estoy yo hay balas! ¡Ah! ¡Oh! ¡Shit! 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 ¡Ah! ¡Me mataron! ¡Vaya por andar ahí con nosotros! ¡Viene un bombardero eh! ¡Viene un bombardero hacia D! ¡Mira un bombardero Valroom! ¡Voy! 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 ¡No! ¡Voy! ¡Voy! ¡No! ¡Voy! Estaba un soporte a un ladito del Valroom Quiero dejar unos cables aquí Hay que tener una bengala ahí, no? ¡Me queman las pinches bengalas! ¡Ah! ¡Peshitán! ¡Que hágase para atrás! ¡Oh! ¡Lo droné! Nice ¡Eh! ¿Puedo estar ahí? ¿Puedo estar ahí? Ahí está guacho, ahí dejé los cables Oh shit, oh shit, oh shit, me mataron Del otro lado, se están subiendo De los minas, güey Pásale, pásale, pásale Bájala Y ahora sí, ya me llevas Va a subir un güey, va a subir un güey No, 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 no No, 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 no Que se suba A ver si es cierto Verga, si se subió Si ¿Cuánto estoy mirando y lo mato? Pues ahí si ven mis cables Se quiere subir, se quiere subir, se quiere subir No, no, no puedo disparar de aquí Voy chingada No, no, no los cables están ahí No te van a entrar en nada en el ciclo Sí, ya Ya me moví Opa, mataron a alguien aquí No se puede subir No se puso Si atresale No se puso Hay unos alrededor de las... Hay un sniper ahí en A. Aguas. En A? Si, desde que te asomaste ahí, te estaba montando por acá. En una de las casas, güey. Fuente. Están tirando cañonazos desde a un tanque, pero... Shit, se van a querer subir por aquí. Tomamos el objetivo, escorpión. Muy buen del antivirio, eh. Va a un artillero hacia D. Uh, me voy a levantar el Jeven Slava. Jeven Slava, vamos, 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 vamos. Jeven Slava, se prende en avión. Está en la pata, está en la pata, está en la pata. Un artillero en D y un artillero ahí. Un artillero ahí. Un artillero en el palco. Puro Hecher. Ah, chingada. Estoy quitando cebo a todos. Voy, 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 voy. Hemos perdido el objetivo Centauro. ¿Vamos a quitar 11? No sé. Voy a ponerle asalto para tirar un kilo de granadas. Hay un wey acá. ¿Dónde está? A ver al wey de acá. Ahí se va a subir un wey ahí por mi trampa. Creo. Veo. Ahí no se subieron. Ah, mate un wey ahí. Me mataron de ahí abajo. Caramba. Sí, me mataron con un rato de plancha. Está un wey tirado ahí en la esquina. En la esquina se están subiendo por la esquina. Creo que es la Sur. Sí, wey. Se subieron tres cabrones por ahí. Sur? Sí, ahí donde está. Por esa esquina se subieron. Están tirando por la pinche cubierta. Me mataron al wey de abajo. A lo mejor no andan abajo, wey. Sí, sí andan abajo. Artilleros, artilleros. Tenemos atrás al artilleros. Sí. Ya wey de aquí se nos batiró un cañonazo y nos va a chingar. Ah, hay un sniper allá. Lo leo. Vamos a moverlo. Va a ser la norma. Va a necesitar corriendo por aquí. Me alcanzé a curar. Ay, cabrón. Estos muros no los pueden destruir. Ja, 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 ja. Perdimos el objetivo, ballena. No, 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 no. No, no, no. Se subió uno... No, el p*** que me mató. Mordero, mordero, mordero. De su pinche spawner ya me mató en la mierda. En la pura jeta me vi Puedo ir a... Que verga... Se subió uno Atrás de mi Atrás? Si... Se subió uno ahí... De parque ahí Nice 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 Bien, 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 bien Bien, bien, bien Nice Ahí me hubo el tanque, allá me hubo atrás Le voy a pegar al Piero Le voy a pegar Nice, nice Combo, combo, otro, otro Otro Qué pep ¿Para qué está tu mato de este lado? ¿Para qué está tu mato de este lado? Voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser Alán, dale, qué pep Ahhhh, chaviva Chaviva ¿Quién la mataron a todas? Sí, güey Tiene que caer en mi cable ¡Caigan en mi cable, perros! Tiene que caer en mi cable Solo el baratito Y hacia dónde están El baratito Están todos en... en... en que lado de la escalera Están todos en... en el bello de la escalera Ahí está Ahí está mi... ¡Que bien pinches manchasas! ¡También pinches mañosas! Dime vida, pendejo. Ya, murieron, ya. Ay, ese pendejo no me dio vida. Oh, shit. ¿De dónde están peinando vida? Están disparando al techo. Ese, ese, está tirándole el hombre al techo. ¿El techo ese? Sí, te dije, te dije. Dime vida, perja. Dame un cotes. El flujo anda bien duro. ¿Cómo? Es que no eres una chica, vienes. Sí, wey. Uso lo mecan, pero este wey no me quiere dar un cótex. Me balasearon. Me balasearon los municipales. Estoy apuntando a lo del techo. No llevo nada. No llevo nada. Get back to Flaxseed. Ok, que ahí. Miren sus órdenes. Puro vato que da órdenes. Sonido de arriba. Ah, maté a uno, wey. Ah, es un cucho, wey. Ya saben dónde estoy. No, 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 no. No, 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 no. Bombardero en C, bombardeo en C. ¿Quién es un cucho? Oh, es un avión. Sí, es el bombardero, wey. No, es el bombardero. Mira allá va. Ahí está disparándome. Es un chingo de raza. Por este lado. No, mi amor. Me clavó a mí también. Ah, sí. No, creo que está abajo el Fabul. Sí, sí. Anda abajo allá. Ahí, ahí voy para arriba apenas. ¿Siguen estando en el techo? Ah, cayó alguien en mi trampa. Ah, otra vez están matando. Sigue arriba, sigue arriba. Oh, shiii. Es un médico, es un médico. Mátelo, mátelo. Acábala, Simón. Ya lo maté, ya lo maté. Todo, todo. Fíjense si no sale otro porque... Me mataron. Del otro lado, de la cúpula. ¿De la otra cúpula? Simón. De la que está de enfrente de... Escúchame. Viene, viene, viene. Por ese lado, por ese lado, por ese lado. Es la del norte, creo. Atrás, chulo. Ruedale. Viene un güey acá. Me mató. Me va a matar, me va a matar. Mátelo, mátelo, mátelo. Son dos contra uno. Me va a matar. Ah, lo maté, lo maté, lo maté. No, pues sí, ya les llovieron ahí. No sé qué. No, pues yo lo maté, güey. No, güey, le llovió el avión, el avión lo mató. Oh, shit, me mataron. Es que verga, ¿de dónde? No mames. Hay un sensible enemigo en camino. Ok. Viene, viene un H. Sabe que siguen estando en el pinche pecho. Como viene un H, me voy a ir a los antiaéreos. Un H. Ok. Un H. S. ¿Dónde hay otro? Ah, se bajó un güey en el techo. Hay un piloto en el techo de AC. Oh, dame vida, puñata, dame vida, dame vida, dame vida. ¿Qué pedo? ¡Dame vida! Maten a los pinches snipers esos a la verga. Está un piloto en el techo de A, de C. ¿Está marcado? Sí, ya está marcado. Llegó un dirigible enemigo. Y ahí viene un güey por atrás también, se me hace. Verga. Muere, hijo de tu perra madre. No le doy. No le doy. Bien, 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 bien. Estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo. Aquí sigo, aquí sigo. Ah, ya no. Están subiéndose ahí a los pasillos, eh. Hay un tanque en D, voy para allá. Ya en plato no. Ah, ya en plato no. Ya en plato no. Qué verga. Fede, güey, así se debe de... de arrestar los pinches ante él. Nomás agarré ante él y me mató un güey acá, otro güey rando. No, 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 no. No, 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 no. Como hace rato, güey, que debo la tumbaron en el puto Dildo. ¿Dónde están? No, 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 no. Muerte, cabrón. Dine bombadero, dine bombadero. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡En plato no! Ah, 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 yo me lo jeje, con la pistola. Nice. Nice Un vesejo caer en el techillo Oh si 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 caigo en el techo Oh si 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 Ante aéreo que hay, ante aéreo Estan chingando ah Ah que me han matado Te va, ahí te va Para ti camarade, me has de helfe Es que si es el dedito Voy a seguir jugando los palos Nooo, f*** bombardero La sanción me dijo no es malo Entiendo Entiendo Estamos perdiendo el objetivo de la puerta Voy con Tenichui, a campear Tenichui me esta quitando de Oish Oh Tenichui me esta quitando de Ah puede ser dildo Yep Ehh Mg, fight place Ah, maté el bebé que se iba subiendo al tanque. Áralo, Tony Shui. Dale, dale, dale. Me dejaron bien pinche fuera. Bien, 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 Tony Shui. A la verga, no hay pedo, no hay pedo, no hay pedo que me mate. Yo le sigo disparando a esta mierda. Oh, shit, oh, shit, oh, shit. Me mataron, me mataron, me mataron. Déjame adentro de ese. No hay pedo, lo alcancé a tronar, lo alcancé a tronar. ¡Vamos! Ahí voy otra vez. Ah, chingado. Bacha, me dejan afuera de ese. Pinche orilla del mapa. Dije C. Para hacerle con el power, porque... ¿Dejiste C? Te voy a dejar en la. Tu fícil que programas el respawn, pendejo. Toma, pum, la pinche jeta. En la punta del glande. Ay, cuánto odio. Claro, güey. Voy a cubrir a este güey porque estoy por llegar. Ah, no mames. Que te mataron por el spawn. Ah, voy por el pelo. Aquí sigo yo. Quitarte del antiguero si estás del antiguero. Sí, sí, ya me fui. Ah, pinche. Andaron unos güeyes ahí arriba donde nosotros nos ponemos. Ok. Vamos a salir de este lado. No veo ninguno. Se tomen el dildo. Fui con un avión a ver con este güey. No, no lo veo. Ah, este pendejo me quemó. ¿Qué pedo? Ah, pito no. ¿Qué pedo? No, pues fue el dildo, güey. Pues el que andaba corriendo ahí como pendejo. Oh, shit. Güey, ha durado mucho el dildo, güey. No nos dejan tumbarlo ahí como se que. Ah, le dije déjame en C, déjame después ahí a nadie. Güey, aparece conmigo. No, 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 no. No, no. Capturamos el objetivo estuvioso. Bien, bien, bien. Hemos salido el objetivo ballena. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me mató bien, déjame. Ojalá le caiga. Ojalá. Ahí subió. Se subió, se subió. Ojalá le caiga ahí. Está metrita no hace nada de daño. Te van a matar, te van a matar. Ah, no, a mí no. No, no. No, sí, sí, sí. Obvio la muerda. Sí, 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 te están disparando. Pero no lo están matando. Pero pues se están matando. Pero pues ya se acabó. Ya para que salga. Sí, sí. Vamos con el árbol. Ahora lo escó todo. Ah, si lo mataste Ah, no lo alcancé a matar Ah, si lo maté Sale F4 Te diría que Amin No sé Ya estamos aquí Amiens Y pum Que salga otra vez para el Rumpelitz Sale el barco Ya sé Oh, Geligoland Máscala, Geligoland Amalo Uy, perdón Bueno, pues sale F4 Que la verga 20-0 Elfisa, aquí Yo ni sé cuánto que de 21-16 Ya voy a Dice que ya no vamos a ir a dormir ahorita, eh A mí no me estoy dando órdenes Ok ¿Llegarás o no? Y tú también, Jesus Ya vamos a ir a dormir ahorita Sí, güey, ya ahorita Sí, güey, ya ahorita No, ya Vamos a ir a Vamos a ir a Aquí no hay motos, ¿verdad? ¿Salen carros? Sí, no hay motos Siempre dejen esa carita atrás Ya, ya la agarran Luego tomé el internet Vamos hacia C, amigos Ahí va hacia C Pero ahora el internet llega por medio de la línea de gas Tomamos el objetivo aquí No, güey, antenas G, 5G, güey Antes Acá tenían Bacha, bacha, ahí viene por aquí Acá planeado, güey Este Acá lo de CF Ofrecer internet por Por correo Sí, se escuche de eso Sí, man Sí, están panzas, güey Hay un kit lanzallamas disponible cerca de... ¡Las sin verteidigen! Qué verga, no, es uno, güey, son dos La verga, perro Son dos panzas Neta Sí, güey Pero se dejó venir uno nomás ¡Ay, ni, ni! Ah, se fue por aquí al perro Sí, 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 sí Se fue para C, se fue para C Se maté, se maté, se maté ¡Ah, la bestia! ¡Dos granadas! ¡Ay, cabrón! Tronix Me la pelaste, pinche tanque Bien verguillas el vato Se viéndose por atrás Las elverguillas Vamos por ahí, vamos por ahí Aquí está disparando a este lado ¡Yo les asilo, Ovan! Soporte tirada ahí ¿En dónde? Cerca de... De D ¿No hay tanque? Ah... Voy a tirar un flame Si no hay tanque me puedo acercar Si no hay tanque me puedo acercar ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? No, a ver... No, es que hay un chingorros aquí Sí, ahí viene un tanque, viene un tanque Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Chingada madre Me atoré Me estoy haciendo para atrás Para reparar Muy por acá Voy a poner unas minas En C Porque ese tanque Va a rodear, va a saber Va a rodear Va a querer llegar a C Va a querer hacer la misma que el otro, güey Ahí está, ahí está Capturamos el objetivo, Águila Amiguitos El tanque ¿En el trono? No, se fue para atrás Ah, chingada Tiró su pinche huma Ahí vi, ahí vi el tanque Ahí vi el tanque, ahí vi el tanque Está escondido Ve, quiere entrar por Por, 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 por Por, por, por Tiene un otro Un tanque grande Sí Vamos a ver ¿Para dónde? ¿Para dónde fue el tanque grande? Ay, me lo tope Aparente ¿En dónde? Ah, por donde se vino el otro tanque Acuérdate ¿Por atrás? ¿Ya lo destruyeron? Va por el cañoncito ¿No? ¿Es un tanque grande? Ya, ya lo vi, ya lo vi Por ese quejón No sé cómo chingado decirle Ya, ya me trono, güey Porque, pues, la verdad Traigo tanque chiquito Y me hicieron cuacha Oye, ¿cómo voy a que hacer? Le alcancé a dar tres cañonazos, pero Está atronado Sí, pues, es que le metí tres cañonazos, güey, pero Pues, me dejó mucho Dije Dije, este güey, pues, me va a tronar Pues, vamos No se va ahí limpio Le va a dar una Le va a dar una Le va a dar una Sí, no, ni traté de escapar, güey Porque ya dije No, ahí se arrancé Estoy tirado ya Fui como médico ahora, sí Estoy desparando el otro tanque No le di a la mierda Ah, tampoco es Ay, ni caga que se pongan ahí Ni caga, ni caga Ni caga, me recontra caga Se pueden acampiar Bien maciza ante hacer piso No sé cómo chingamos si suben ahí 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 está matando a todos Está bien mamón Que se pongan ahí Están en B, es muy bien Ah, la caga, estoy en matar tanque Fui para B Perdimos el objetivo dragón Como estás en B Quedan dos B Ah, le di Ah, le di Ah, no mames Llevo un pernillo eh Ya, lo troné Se llegaba el perro Viene un tanque acá para Creo que por D Ah, está allá en D Oh, shit Oh, shit No te lo necesitan No te lo necesitan No te lo necesitan No te lo necesitan Que se lo necesitan Y me voy a matar No te lo necesitan Peñal Peñal Aquí va alguien el p... Peñal Que se pongan ahí Peñal Por acá Peñal No, peñita Se me van a matar a la mierda No tonto Voy a destruirles la casa esa Ahí viene otro tanque por el mismo caminito Yo dije pero con la casa esa no se caiga Qué claro chico Los tanques Los tanques Ahí va marido Jajaja no Maldito tiene una granada Que van a hacer Estas bien pendejo Estas bien pendejo Estas bien pendejo Quien le dices? Un asalto que me Que me disparo pero la principal La salio para el lado de la roña Lo Lo torci y lo maté Muy bien muy bien Dejame verte puño Dejame verte puño Hemos perdido el objetivo dragón Van a quitarme aquí porque me van a salir de este lado No voy a alcanzar a ver y me van a aguantar Saniteta Ya Tomamos el objetivo dragón Vítese wey Tomarla Ay me fusilaran Que dejan ahí Vean como hace eh Un puño Un puño Si, si, ya los vi Acuérdate ahora Me voy a hacer para atrás porque Necesito reparar Oh shit Me quieren matar Para acá Ven Si Mata Shit, shit, shit Tu puedes, tu puedes, tu puedes Tu puedes, tu puedes No te vayas No te vayas Muere ese perro, muere esa la verga Ah, si con que están arriba En la casilla? Si Si Empecemos a levantar No te vayas No te vayas No te vayas Me voy a subir No pelas, ya me fui, ya me fui No te vayas No pues si, pero me surtieron y me dejaron 26 No te vayas No te vayas Estamos perdiendo el objetivo, Centauri. No mames, me chingue a una escuadra ahí en el carrito. ¿Están aquí? Sí. Ah, me estoy quemando yo también, también. Ah, me mataron. Promovido a 115. Llegó un tanque AD. Sí, ya lo vi. Ok, llegó el tren. Ah, ¿por qué me dejó en B, güey? Ah, mira. Plane trooper. Voy a hacer mi cagadero de... Haga su cagadero, amigo. Oh, no. Oh, no. No, 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 no. No estoy reparando, güey. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ok, ya. Ya me la pelota. Estudios, soldados. ¿No? ¿Z? ¿Se acuerdan? ¿Por qué no se sacó? ¡¿Si se acuerdan? ¡¿Por qué? ¿Has alguien de la munición? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Spera! ¡Pendejo! ¡Estás viendo! ¡Estamos perdiendo el objetivo Centauro! ¡Ya troné, ya troné, ya tronada! ¿Están cerca de ese alguno, o sea? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vertalizando el objetivo! ¡Suscríbete! Hacia el Concentry Como hacia C Por el pasillo de B Bueno, puede ser un puto cañonazo, me quitan 30 Lo escucho ¿Y otro no? ¡De verga! ¡Sígame disparando, culero! ¡Jejeje! ¡Bien torcido el perro! ¡Las balas! ¡Las balas! ¡Las balas! ¡Aquí estoy! ¡Aquí está mi tanque! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¿Ya te viste? ¡Estás campeando atrás, güey! ¡Ah, ya te dije! ¡Ya voy para allá, güey! ¡No te preocupes! ¡Ah! ¡Pues acá hay un tanque, eh! ¡Pues le disparamos, no hay pedo! ¡Ah! ¡Me mataron, me mataron, me mataron! ¡Ah! ¡Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡Sí, está arriba de la caja! ¡Está destruyendo! ¡Sí! ¡Digo! ¡Ah! ¡Me va a revivir! Creo que lo va a matar No sé ¿Está en tanque? ¡¿Tú aquí os van a robar? ¡ mighty, mira! Yo estoy quedando! ¡A el, al helador! Ahí… ¡Ah! ¡Maldita! ¡Ah! ¡Me pegaron con mi mierda! ¿De dónde, güey? No sé. A mi escalería. Ah, por el fondo, güey. ¿Cómo será? 가지고 en el Nä2L? Jajaja Jajaja Un sniper apuntando casi de frente Muy bien, es hora de sacar el asalto Con el señor papá Papá No se, muy bien El asalto El asalto El asalto El asalto ¿De dónde me dieron? De ahí al fondo Ah, ya vi ese tank Me voy a bajar porque ya me tronaron ¡Quítate el asalto! ¡Ah! Pero no me mataron No me mató Jajaja 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 Perdemos el objetivo, Centauri Ciali Jajaja 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 Y está un médico debajo de ese Estoy metando hambre chingado parts ufff Os voy a poner médico, sh.. Me lo hago mañana Se va acabar en el próximo 26-3, nice 28-1 Nice Quedé en primer lugar Nada gracias, voy a votar por el masculero y me voy a ir ¿Cuál? ¿Ruptor? Quedamos en segundo Todo porque el Nefi no sacó su magia No sacó la magia chamán El Gokon ¿Qué? ¿Quién salió? ¿El nuevo clan? ¿Flag Defending? Sí, güey, es el que ya empieza a salir acá en los... ¿Vuelvan? Oye ¿Eh? Ah, que se aplicó Acá pues el morro para... ¿Quién salió? Para el clan No lo sé, rica Pues el Nefi es el chido Ah, que se me corte el... Ah, que se me corte el... Ah, que se me corte el...